Mi nombre es Suseli Yadira Reyes Godínez. Mi bebé se llama Josué Yair Méndez Reyes. Tiene año y tres meses cumplidos. Somos de Huehuetenango. Hoy ya me dieron la noticia que va a ser operado. Primeramente Dios ya en un ratito nos llama. Le van a operar el labio izquierdo. Pero cuando nació así, buscamos ayuda. Y así con un vecino logramos conseguir el número de la fundación. Y así fue como nos organizamos y viajamos mes a mes. Para que lo pesan, lo tallan. Hasta que nos dijeron que ya estaba bien para operar. Estaba feliz porque ya lo van a operar. Ya va a poder comer más, digo yo, porque ahorita le dificulta un poco. Sí. Primeramente, que muchas gracias. Porque gracias a eso es posible que se puedan hacer las operaciones a muchos niños y niñas que lo necesitan. Porque es de mucha ayuda lo que hacen por ellos y por todos. Todos los que nacen de diferentes formas, porque esto es diferente. Otros son diferentes. Y entonces, que gracias, porque sin ellos no fuera posible, digo yo, todo lo que se hace.